En este vídeo voy a explicar cómo calcular porcentajes aplicando la regla de 3 simple directa. Vamos a calcular el 12% de 75. Vamos a utilizar la lógica. Por un lado tenemos la cantidad y por otro el tanto por ciento. Si 75 es la cantidad total, lo vamos a hacer así, con flechitas, para que lo veáis bien. Si 100 es el 100% o la cantidad, repito, total, entonces X, que es lo que no sabemos, la cantidad que no sabemos, será el 12%. Ahora lo que vamos a hacer es despejar la incógnita X. ¿De dónde X? Va a ser igual... Mirad que sencillo. Vamos a multiplicar los términos en cruz o en diagonal. Multiplicamos 75 por 12. Y el resultado obtenido lo dividimos entre el número que está en el lado contrario, U opuesto a la X en su diagonal, entre 100. Vamos a hacerlo. Multiplicamos 75 por 12, entre 100. 75 por 12 es igual a 900, entre 100. Simplificamos, tachamos un 0 arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, con lo cual nos quedaría 9 entre 1, que es igual a 9. Por consiguiente, el 12% de 75 sería igual a 9. Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, haciendo clic en el icono de la raíz cuadrada de 64, dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.